Vamos a tocarle a todo. Salvo que esto son cosas que leer. Las formales son profesionales, si es lo que yo decía. Pero bueno. Candros. Bueno, para Candros, para Tyrion Candros, el tío este de la voz extraña de Haruntan, que todavía no sé quién es, creo. Director de la iniciativa de Andrómeda. Candros. Como sabrás, durante tu ausencia, hubo un motín en el Nexus. Vaya. La situación no tardó en descontrolarse, pero creemos que empezó con un incendio en hidroponía. Las cosas de criar plantujas. Y un robo en el arsenal. Hubo mucha gente que se dejó arrastrar. Pero los líderes, incluida tu predecesora, la exdirectora de seguridad Sloane Kelly, nos traicionaron conscientemente. Y el marido de, como se llame, es el primer asesino de Andrómeda. Si habéis tenido un motín en la nave esta. Se ha intentado catalogar... Ahí hubo que haber alguna baja. Se ha intentado catalogar y evaluar los daños causados por la gente de Sloane durante el levantamiento. Pero de manera testimonial... Suministros robados, material destrozado, cosas así. Confiaba en que la milicia interviniera y redactara un informe oficial. Si queremos sobrevivir, es fundamental que sepamos con qué recursos contamos. Control de daños. Director Tan. Mi gente... Tiene que centrarse en defender la estación. No en hacer inventario. Si de verdad necesitas que la milicia supervise el trabajo, le diré al sargento en el que se ocupe. Dicho esto, pensaba que los exiliados eran más seguidores de Calix que de Sloane. ¿Quién coño es Calix? De hecho, ¿quién es Sloane? No fue él quien instigó el motín, Candros. ¿Harún es el hombre hormiga? Es probable. Me suena, puede ser el nombre. Puede que Calix Corbanis lo instigara, pero Sloane dejó claro con quién se alineaba. Sé que... Te tenía en alta estima y espero que seas imparciada en esta misión. Sloane Kelly me tenía engañado. No habrá ningún problema. Bien, entonces no me te importará enviar un pequeño equipo de reconocimiento. El pequeño lo he añadido yo antes. Y discreto para averiguar el paradero de Sloane y de los exiliados. ¿Ahora están por ahí en la galaxia liando la parda en plan piratas? No es que la sorpresa es cuando empecemos con la colonización. Reenvío el informe de equipo de reconocimiento 232. Hemos perdido la pista. Encontramos campamentos abandonados en el sistema Phaefer. ¡Oh! Pero ninguno con habitantes vivos. Solo cementerios. La conspiradora Irida está entre los fallecidos. ¿Quién coño es Irida también? Muchos nombres de gente que no conozco. Pero Sloane Kelly no. Candros. Estupendo. O sea que puede haber rebeldes barra piratas. Que probablemente sean salarianos. O sea, salarianos no. Turianos. Que son los más así en plan militares de esta movida. ¡Uh! Comerciante de armas. Ya hemos terminado. ¿Qué? La Hurricane N7 creo que es la pistola genérica. No, no lo es. Esta era la pistola semiautomática. ¿A que sí? Me suena muchísimo. Chatarra. Véndelo a un comerciante para conseguir dinero. Estos son mis cosas. Mis cosas. Estos son las cosas que comprar. Vale. Todo esto solo sirve para venderse. Me extraña que se hayan molestado en ponerles nombres así extraños. Podrían juntarlo todo como chatarra. Vender toda la chatarra. Hay un botón. Pa' ti. ¿Cuánto dinero tengo? Mil setenta. ¡Wow! Tengo muy poco dinero. Pensaba que habría cogido yo más chatarra. Oh, tengo Omnigel. ¿Qué tenemos por aquí? Falcon M37. Esto es un fusil, un ascofusil. Tiene rarezas. Uh, Omnigel. Cuchillas mejoradas. La katana creo recordar que era buena. La escopeta. Pero ya digo, no me acuerdo de la mitad de las cosas. Una escopeta a lo mejor me interesaría. Ir con un arma más o menos de lejos y otra de cerca. ¿Puedes pedir una rebaja? Es un poco pronto dentro del juego para poder pedir una rebaja, ¿verdad? Hola. Soy... Las sonrisitas y... Esta es mi tienda favorita. De la nociadela. Y estos precios. Así que me metes a la tienda directamente. Yo solo quería que me hicieras una... Una rebaja, desgraciado. Puedo grabar un anuncio. Venga. No sea la primera vez. Aunque para este personaje sí. Vale, nada. Me llevo a la tienda otra vez después de laguearse infinito la transición. Esto tiene pinta de cárcel. ¿Este es el asesino? ¿Puedo investigar la escena del crimen? Solo tenemos que abrir la escotilla y dejarte vagar por el espacio. O sea... Según tu mujer es inocente. No estoy aquí por eso. No estoy aquí por eso. Pero... Quiero investigar cosas. ¿Por qué no me digas qué ha sucedido? Y acabo muerto. ¿La mataste? ¿Es que fue un accidente? No te rindas. Pero por otra parte no te conozco de nadie. Dejame ver las pruebas. Yo quiero investigar. Quiero hacer detentivo espacial. Ah, tengo que lo grabar con Kandros. Oye. Garru nuevo. ¿Te puedo llevar a misiones? Y aparte... Déjame ver las grabaciones. Es un caso de asesinato. El tuyo. Y saca la pistola. Y le vuelve a la cabeza. Pero esto se actuó como una luz. ¡Oh! O sea que esto además es de un perfil más alto de lo que esperabas. ¡Oh! Me parece una buena excusa. Liberarlo. ¿Cómo te has dicho? Detectivo espacial. Tengo que investigar un caso. Abran paso. Creo que es aquí. ¿Ocurrió al momento? Habla con la testigo. ¿Dónde está exactamente la susodicha? La encontraré de forma aleatoria. Hombre, bastante incriminatorio parece. No te voy a mentir. La cosa pinta regular. A lo mejor está aquí donde tienen encarcelado al tío. ¿Testigo? ¿Quién es testigo? Tú eres testigo. Véndeme armas más baratas. Ya aparecerá. Mientras me gustaría seguir haciendo secundarias. Pero esta zona creo que está investigada ya. Si miras el mapa voy a tener que dar transmisiones ya. Pero prefiero encontrarme las de camino. Porque al fin y al cabo todavía no es el mapa. Así que no me dice nada el mapa. Vamos a ir por aquí. A el hombre hormiga creo que ya no estaba ahí. Había otro hombre hormiga distinto. Oficina de Kesh. No sé quién es pero le he robado los ahorros. ¡Hombre! ¡Crogan! Voy a seguir robando cosas. No has visto nada. Otro día a la misma mierda. Fantástico. Para la posteridad. En caso de que la iniciativa se vaya a la garete. El Nexus es un circo de cuatro pistas. No me gusta lo que hacen tan. Y su desdén por los Krogan es evidente. No sabía que la expresión circo de cuatro pistas lo utilizaban los Krogan también. Fíjate cosas que bien nos hemos mezclado ya las civilizaciones. Pero bueno. No me gusta lo que hace tan y su desdén por los Krogan es evidente. Creo que le partes la cara. Eres un Krogan. Creo que en la última instancia tiene buenas intenciones. Pero es un oportunista que genera disensiones. Tan a ver si lo adivino el hombre hormiga. Seguro. No falla. Los hombres hormiga siempre... De hecho los hombres hormiga no eran los que crearon la enfermedad esta. Que ahora mismo se me escapa el nombre. Para que los Krogan no se puedan reproducir. Creo que en la última instancia tengo unas intenciones. Pero es un oportunista que genera disensiones. Lo cual quiere decir que esta tía debería seguir teniendo la enfermedad esa. No está curada en este universo. Galaxia. Si no se le controla no creo que el Nexus tenga futuro. Genofagia es verdad. Ya está aislando a Addison. Que no sé quién es. Quien se ha puesto a la defensiva. Creo que puedo hablar con Candros del tema. Al menos para coordinar a nosotros dos. O no. No te aclaras con tus propias... Estoy hasta al nariz de tanto drama. Claro que sí. Por lo menos los Krogan te puedes fiar de ellos. No van por las espaldas. No tienen la capacidad de ser retorcillos. A lo mejor te parten la cara. Eso sí. Pero... Pero lo hacen... Lo hacen de frente. No me importa. Sabemos que el problema es más amplio de lo que pensábamos. Estamos trabajando para resolverlo. Eso es todo. Mi crew está trabajando en ello. Hemos movido el centro de la opción a la cima de nuestra lista de prioridades. ¿Algo más? Hay un todo sector mostrando, Green. Buen trabajo, ustedes dos. ¿Ah? Ahí estás. Espero que los otros te han dado un tiempo difícil. Hay mucho que necesitan hacer. Al menos con el Hyperion conectado y nos ofreciendo el poder, mi equipo y yo podemos hacer más trabajo. ¿Dónde están los Krogan? Notí que no hay mucho Krogan alrededor. No habías hablado con el número 8 todavía, ¿no? ¿No? ¿Quién es? ¿Número 8? Tan. Pregúntale por qué la mayoría de mis personas se quedaron. Él tendrá opiniones. ¿Puedo decirte esto mucho? Cuando la mutinia sucedió, un negocio fue hecho. Mi clan supongo que se establece las cosas y en return, obtener más de la iniciativa. ¿Número 8? ¿Por qué llamas a Tan 8? Porque él era el 8º en línea para tomar la iniciativa Andromeda. ¿Qué acuerdo llegaron los Krogan con Tan? Tan es el hombre hormiga, ¿verdad? Ah, es la primera vez, no quiero ofenderte, pero... Krogan les encanta ser mercenarios. Les da excusa para partir caras y reventar cosas. O sea que son buenos siguiendo órdenes, no te voy a mentir. ¿Por qué sigues aquí? Más preguntas. ¿Te unes a mi equipo? Problemas en eso. ¿Qué tipo de problemas has visto en el Nexus? Las situaciones han ido a la mierda, prácticamente lo suman. ¿Por qué? Hay arcs missing. Algunos idiomas intentaron mutinar y tomar over. Luego, más idiomas defendieron a mi clan, así que se quedaron. Y a partir de todo, el fundador de la iniciativa, Jean Garson, fue matado. ¿Por qué los Krogan se han pirado ya? Que están en su propio planeta ya montándose sus peleas de perros o algo. Desgraciaos, qué envidia. Quiero hacer peleas de perros. De estos suyos. Habéis traído a los perros, ¿verdad? Tengo que hablar con el hombre hormiga. Sabe todo lo que se cuece aquí. Eso es un detalle, según algunos. Mi equipo y yo estamos reparando lo que podemos. Si no obtenemos material de pronto, las cosas van a ir a la caja. Muy rápido. Ok. Uh, la genofagia. Esto me interesa. Sí, eso ya lo sabía. Quiero decir, todavía la tenéis, porque no se ha curado, porque literalmente lo que ocurre en 1 al 3 no tiene ninguna importancia aquí. ¿Cómo va la cura? ¿Qué es lo que pasa con el Krogan aquí en Andromeda? No hay una cura para eso. Pero mi clan comenzó a mostrar mutación contra el virus. Una defensa natural. Durante el viaje para llegar aquí, Krogan haciéndose la terapia de genas para mejorar la mutación mientras estábamos en stasis. O sea, que hagas lo que hagas en el primer juego si decides que no. Bueno, que genofagia a tope. Que los Krogan se jodan. Aquí, nope. Hay Krogan, quieras que no. Así que, que se aguanten los que... ¿Quién coño siguió con la genofagia? No creo que mucha gente. Los Valerians desarrollaron el virus, pero fue los Turians que lo desplazaron. Espero que eso sea todo en el pasado. Mucho de maldito para ir alrededor, pero Andromeda es sobre nuevos comienzos. Mis personas necesitan eso más que la mayoría. Parece que es bastante comprensiva para una Krogan. La frase que soy duros de cabeza no solamente se refiere a lo que podéis meter los cabezados con la cresta esa que lleváis. Pero... ¿Ok? ¿Qué haces tú aquí? Eva también era así. Ya un poco. Que es la tía esta, Krogan, que se enrollaba con Rex, ¿verdad? Pero pensaba que aún tíos y tías... A lo mejor las tías son más comprensivas y los tíos son más de irse al bar los domingos a ver el fútbol. No lo sé. Pero bueno. Que todo guay. Únete a mi equipo. Si te unes a mí, tendré menos posibilidades de morir. Creo que no hay más sitios que investigar por esta zona. Voy a mirar el mapa. Pese a mi... Constante negativa de mirar el mapa. Es extraño cómo está organizado. Creo que aquí arriba hay cosas que no he... Tocado. Efectivamente. Estáis hablando todos a la vez. No sé qué estáis diciendo. Voy a hablar contigo. ¿Qué ha sucedido? ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu padre? Perdón, mi cara está cansada de lidiar con todo. Y ahora mismo quiero saber qué ha sucedido con Alec. No cómo murió. Me he sacado esos logs. ¿Qué ha sucedido con Pathfinder? Pues que no se le ocurrió intercambiarse el casco conmigo cada diez segundos aproximadamente para poder sobrevivir al bajo nivel de oxígeno de la atmósfera de Hábitat 7. Sino que dijo, voy a sacrificarme como un puñetero héroe. Y ya está. Pero bueno. Eh... Lo importante es que está muerto. ¿Estás segura de que hay un puñetero héroe de la atmósfera de Hábitat 7? ¿Estás segura de que no eres un robot? Porque creo que se expresaba mejor la inteligencia artificial que hay abajo. Y no tiene pupilas. Sin embargo, tú me das más miedo. ¿Cómo te vas con mi padre? ¿Follisque? O sea, son todas estas formas retorcidas de decirme que te lo tirabas. Vamos. ¿No? Nuevas formas de conocerse y todo eso. Te entiendo. Tienes que haber algún tipo de plan para encontrar a los alienígenas. No podemos haber sido tan naïve. Nosotros esperamos vida. No un enemigo que no nos hablamos. No atacan. No desinfectan. No tenemos nada hasta que nos bacterias. Sorry. 14 meses y tú estupes a la canción. Esa es lo malo que es. Habla con Kandros si no te has. Él, infelizmente, se ha convertido el presidente de la militares. Y, al que se realiza, nos está en la mierda. No te confía? Me confío en él para defendernos. No me confío en una influencia de la militares en una iniciativa civilizada. Nosotros venimos aquí para hacer una historia, Ryder. No repetirlo. Oh, la poeta. Sí, ya. Pero si no quieres repetir la historia, tienes que aprender de ella. Y sabes que el ejército no te sobra aquí. Tienes que esperar cualquier cosa. Eh... Sobre tecnología extraña. Hay también esta tecnología extraña. ¿Has estudiado eso? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horse shit. Colonies that produce and support each other. The Nexus is a Citadel. Not headed by Tan. Or even me. Guay. ¿No habéis pensado en hacer una sopa con las agas espaciales? Yo creo que a lo mejor funcionaría. Excuse me, Director Addison. Es un problema menos. Ryder? It's Pathfinder. Ryder. We're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Demuéstrame que no eres un robot y a lo mejor yo confío en ti y aléjate un poco. Espacio personal. Pero... ¿Tú quién eres? Oh. La testigo. ¿Había Kett allí? ¿Había Kett allí? Ajá. ¿Nilkin seemed remorseful? I lost sight of Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been killed. The reality of the act sinking in. Entonces fue un accidente. ¿Había Kett allí y Nilkin threatened to kill him? ¿Por qué was Reynolds surprised? Friends fight. Say things they don't mean. Maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Okay. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. Okay. I appreciate the information. Of course. It kills me, we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder. ¿Puedo meter las manos en eso? Tan wouldn't allow me to go back for him. Said it was too dangerous. Oh. Habla con Tan, sin embargo, no podremos, porque tendremos que investigar planetas. ¿No podemos volver al planeta ese y desenterrar el cadáver? Yo quiero hacer una expedición arqueológica en condiciones, sacar ahí los huesos, ver el tipo de bala que seguro que es alienígena y decir, ¡jaja! En realidad, era todo un complot. Porque como todos sabemos, los Keds son buenas personas. Y en realidad, es un complot con dos niveles. Primero, alguien de la tripulación hizo que este pareciera culpable. Y luego, intentó incriminar a los Keds, haciendo que la bala fuera de un arma de Keds robada. Pero en realidad el asesino es el propio tío. Se suicidó durante la confusión. Solamente para vengarse de su querido amigo este, porque le debía cuartos. ¿Con quién tenía que hablar? Pero me gustaría poder meter las manos en el cadáver ese. Había un botón para ver las misiones y se me ha olvidado. Era el de correr ahora. Habla con el director Tan, sin embargo, la misión esta no está completada. Los símbolos son un poco confusos. Inspecciona las misiones de equipos de salto, que no puedo mirar, porque esto me dice que estoy desconectado por algún motivo. Y oficina de la milicia, nada. Esta es la oficina de Krogan. Esto es donde tendré que ir, así que a lo mejor voy a tener que avanzar para acá, pero... Pero... ¿Por aquí no puedo ir? Nope. Eventualmente podré ir, supongo. Vamos para arriba, vamos para... Tú te has duplicado. Tú eres la misma persona. A lo mejor es racista por mi parte decirlo, porque os parecéis mucho. Pero bueno. Creo que tengo que continuar con la historia, porque es la única cosa que me puedo continuar. ParadYN Desde la próxima. ¡Adiós! Esto es el 16 de la noche. ¿Por qué? Tchau. 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 Gracias por ver el video.